Hola, buenas tardes. Yo me voy a limitar muy brevemente a intentar desmontar una serie de tópicos que nos quieren vender en el sentido de que la sanidad, el sistema sanitario es insostenible, muy caro, la privatización va a ahorrar el lleno, aunque como es tan caro, pues es insostenible y hay que reformarlo y reformar. Llevamos unos cuantos años que la palabra reforma y la palabra recorte, a pesar de lo que ha ido a la Academia Española, son sinónimos. Jamás hay una reforma para mejorar, sino que son reformas para recortar derechos laborales, enseñanza, sanidad, cualquier otro contenido. Para medir el tema de la cuestión económica no hay unas medidas objetivas. La economía no es la física, no es medir metros. Tiene que medir tres metros, ocho metros. Es una cosa que mide relativamente. Una forma de explicarlo es comparar qué sucede en los distintos países. Vamos a ver si en España se gasta demasiado en sanidad, comparando con otros países de nuestro entorno, o no se gasta demasiado. Vamos a ver si el sistema sanitario, tanto se lleva un porcentaje del PIB excesivo o no es excesivo, comparando con otros países. Entonces vamos rápidamente, previamente, a decir que vamos a tener gastos sanitarios. Se gira el porcentaje del PIB, es decir, todo lo que en un país se fabrica o se produce de bienes y servicios, sería el PIB. Supongamos que se garantice en un país por cien euros, en total la producción del país. Bueno, pues de cada cien euros, ¿cuánto se destina a pagar la selva? Esa forma permite compararlo. Claro, al ser un porcentaje, da igual que un país sea más grande, que más PIB, menos PIB, es objetivamente comparado. Y también en dólares, pero en dólares para ayudar el modelo adquisitivo. Esta parambeta significa, imaginemos, que se hacen los cálculos para lo que un dólar puede comprar en España y que es el mismo dólar que puede comprar en Estados Unidos, para que tengan en cuenta el nivel de vida, la presencia de la vida y esas cosas. En sanidad vamos a ver el gasto total sanitario, que consta del gasto público y del gasto privado. El gasto público se financia a través de los impuestos y el gasto privado, las polizas de cobertura sanitaria o si vas al dentista, de los palastros, los dos componentes y el gasto total público y privado. Y sin más, deciros que yo estos datos que voy a sacar aquí los he sacado de las estadísticas de la OCDE, Organización para la Recuperación y el Desarrollo Económico. Supongo que habréis sabido de ello. La OCDE no es sospechosa y izquierdista precisamente. Es una organización que siempre todas sus recomendaciones económicas, para ser economista que es de allí, aunque sepa, es decir, que los salarios equipos muy largos y que hay que privatizar, ya está espantizado, ya puede ser experto y listo y sabio para la OCDE. Es decir, que no es sospechosa de ser estadísticas manipuladas por la izquierda, en todo caso por la derecha. Entonces, fijaros ahí. De los 30 países de la OCDE están los 30 países más ricos del mundo, bueno, más desarrollados. Esta columna roja es España. España tiene un gasto total sanitario y por el tacto del PIB en el año 2010 nos encontramos que está en torno a un mal y pico por ciento. Los que están a su izquierda, los que gastan menos, los que están a su derecha, gastan más. Pues fijaros, por encima de España están Reino Unido, Inglaterra, Nueva Zelanda, Grecia, Reino Unido, Portugal, Austria, Dinamarca, Suiza, Canadá, Alemania, Francia, Holanda y Estados Unidos. Es decir, si nos comparamos con los países de nuestro entorno a los que nos queremos padecer, en el año 2010, porque no tiene más noticias que hay, no, en el año 2011 no ha salido todo. Por eso es un uso de este. Vemos que estamos en un gasto total sanitario inferior a los países desarrollados de Europa. Fijaos, Estados Unidos, volveremos sobre ello, como destaca casi un 18% del PIB no ha llegado destinado a gasto sanitario. Pero este gasto sanitario es una parte, es gasto privado y otra gasto público. Vamos a ver el gasto público, es decir, qué dinero público de impuestos dedica cada país a sanitario. 2010. Insisto, tenemos aquí en España, la columna está pintada de rojo. Y venimos hacia la derecha, pues está Italia, Suiza, Islandia, Suecia, Bélgica, Inglaterra, Reino Unido, es importante, Noruega, Canadá, Austria, Alemania, Estados Unidos, fijaros aquí esta columna, es Estados Unidos. Estados Unidos gasta dinero público más que España. Yo cuando saqué esto, repasé otra vez una y otra vez las cifras porque me sorprendió. Es decir, gastando más dinero, más porcentaje de PIB público, insisto, dinero público en sanidad, la cobertura la veremos ahora también con datos oficiales de la OCDE, para que veamos lo que significa la privatización. Y recordar que en Reino Unido, en gasto público, está un punto por encima de España. Recordar esto porque vamos a seguir. Aquí vemos, con ese gasto, qué porcentaje de la población tiene cobertura sanitaria. La OCDE hace, como digamos, si fuese unas cestas de unos determinados servicios sanitarios y a ver qué porcentaje de cada país, de población de cada país, tiene acceso a esa cobertura sanitaria. Las columnas que están en rojo son cobertura con dinero público. Y veis que hay dos azules que es cobertura con dinero privado. La Alemania tiene un 10% de cobertura de dinero privado en los Estados Unidos. Solamente el 26% de la población tiene cobertura con dinero público, gastando más en España que hemos visto anteriormente de dinero público. Solamente 26. Luego hasta el 81% es dinero privado. Y esta parte de aquí, de las columnas, que no hay nada, es porcentaje de la población casi un 20%, un 18%, que no tiene ninguna cobertura sanitaria pública. Es decir, gastando en total un 17 y pico por ciento del PIB, de las cuales del 8 y pico es de dinero público, 100, casi un 20% de su población sin cobertura sanitaria. Con lo cual, que no nos vengan con cuentos de que es que la privatización es para ahorrar. Y ahora lo veremos entero en todo esto del país. Los países que tienen una gestión privada, pero el dinero público, lo que estamos aquí nos está mintiendo, es verdad, que sigue siendo público pero de gestión privada. Si cogemos, como ejemplo, el Reino Unido y como ejemplo Estados Unidos, se gasta mucho más, objetivamente, según la OCDE, insisto, mucho más dinero y se tiene peor cobertura. Simplemente por la gestión privada. Aquí el gasto público que pede en porcentaje del PIB, lo que hemos dicho antes, el dólar es per cápita. Bueno, pues seguimos. España tenemos en 2000, no llega a 2500, el Reino Unido, perdón, 2700 y Estados Unidos casi 4000 de gasto público per cápita. Es decir, sigue gastando mucho más dinero público, ya no te cuento si contamos lo que yo hago. Con lo cual he hecho unas cuentas, simplemente unas cuentas. Digo, gasto per cápita y población cubierta. Por cada 100 dólares que gasta España, el Reino Unido gasta 126. Estados Unidos, 174,99 de dinero público. Pero como España, con 100 euros per cápita, cubre a los 29,2 de la población, el Reino Unido al 100% de la población. Y Estados Unidos al 26,4% de la población. Si hacemos unas cuentas con esto, pues lo que aquí cuesta 100,80 mil dólares, en el Reino Unido cuesta 126 y en Estados Unidos 662. El dinero público, insisto, datos objetivos de la OCDE. Luego, eso de que vamos caminando hacia una mejora porque va a ser más barato o porque no va a alcanzar, es mentira. Y segundo, los países que tienen, como Estados Unidos, la tradición de seguridad privada, hay casi el 20% de la población que no tiene cobertura sanitaria. Gastando mucho más dinero de impuestos, ya no. He cogido solo un dato, como los compañeros de la mesa, que saben en la encina, no dirán. Es decir, bueno, gastando tantos que tienen mejores índices. He cogido solo una. La mortalidad infantil por 1.000 nacidos vivos. Esta columna es España, que está en torno al 3%, el Reino Unido un 4%, y a Estados Unidos casi al 6%. Es decir, la mortalidad infantil casi al doble que no. Habría muchos más indicadores, pero bueno, no voy a entrar en ello. Simplemente decir, que gastando más esa gestión privada, se nota en que los resultados sanitarios de la población son peores. Y por último, como esto de la sanidad no es solamente la sanidad. Esto es la enseñanza, esto es la reforma laboral, esto es como un conjunto de cosas. ¿Qué está pasando aquí? Pues que estamos haciendo, transformando un derecho en mercancía. Cuando tú tienes la sanidad pública, gestionada públicamente, es un derecho. Evidentemente hay que ser eficientes, no hay que derrochar, hay que gastar en lo que sea adecuado para los profesionales que saben que métodos de diagnóstico no hay que poner en cada caso. Eso ya, ellos son los que saben, ¿no? Pero si tú vas a gestión privada, ese servicio ya no son servicios, es una mercancía. Y la mercancía tiene con objetivo el beneficio exclusivamente. Exclusivamente, es decir, en el momento que algo se transforma en mercancía, se transforma en algo para obtener un beneficio. Usted dice, bueno, es un beneficio, pero para obtener ese beneficio tengo que tener al cliente contento, me tiene que comprar... Vale, eso está muy bien para decirlo. Pero la verdad, como mucha gente no tiene alternativa, pues vas cediendo, 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 y realmente se nota en la realidad. Y es lo que están haciendo aquí, en más de menos. Por último dicen, ya de los que aún estamos en crisis, no hay dinero porque hay más remedio. Pues también es mentira. Esto lo he sacado de Eurostad, este cuadro y el siguiente. Eurostad es el Servicio Estadístico de la Unión Europea, oficial de la Unión Europea. Ingresos y gastos públicos del año 2012, el 31 de diciembre del año pasado. Después de la reforma fiscal del señor Rajoy, subir la renta, subir el IVA y todas esas cosas. No. Fijaros, la altura total de las columnas es el gasto público en porcentaje del PIB. La altura total. ¿Vale? La parte azul, excepto en España, he puesto rojo para... se vea que es España. La parte azul se cubre con ingresos públicos y la parte verde es el déficit. Es decir, como hay suficientes ingresos, hay que tomar préstamos. Yo solo os pido que veáis España, la más cuesta, en torno al 46%. Pero fijaros una cosa. Si nos movemos hacia la derecha, en el cuadro, eh, cuidado. Aquí en las cartalabras son terminadas. Fijaros, si tuvieron una estructura de ingresos de Alemania que tienen 45% de ingresos públicos, estos ingresos es todo. Impuestos, eh, cotizaciones a la seguridad social del trabajador, cotizaciones a la seguridad social de las empresas, matrícula de la universidad, precios públicos cuando pagas el polideportivo, todos los ingresos públicos. Si nos movemos hacia la derecha, vemos que si España tuviese que la estructura de ingresos de Alemania, ese déficit del 8,5%, del 15% sería un 1% apenas. No te cuento si nos vamos a Francia, tendríamos superar. Si nos vamos a Finlatia, mucho más superar. Y si nos vamos a Dinamarca, mucho más superar. Es decir, no es que de crisis no haya ingresos, es que el sistema fiscal español es tan absolutamente injusto. Es tal el fraude fiscal que existe. Y que no, hasta ahora nadie ha querido entrar en ello. Existos datos oficiales del blog. El único hecho es elaborar los gráficos. Incluso los nombres los he dejado en francés, para que no descarta el derecho. No había problema en mantener los servicios. Ningún problema. No he puesto a metros gráficos que tengo ordenando los 27 países de la Unión Europea con gasto público, pero se ve que España es de los que menos gastan. Y la teoría federalista, si no ha sido el gasto público, es mentira. Absolutamente. En 2006, España tenía superar el fiscal a pesar de gastar público. Otra cosa es que se ha gastado mal. Se han hecho aeropuertos para no sé qué. Se ha hecho AVE más que Alemania y Francia, que son los que fabrican los trenes. Es que son los que más AVEs tenemos. Es que no sé. Como no les da vergüenza decir esto. Cuando el billete de AVE está subvencionado y nos quitan la subvención del metro, por ejemplo. Si se hubiera gastado bien, este hospital, que estamos pagando un caro todos los años, se habría hecho con dinero público una empresa que pagaba mal, estaría pagado ya. Si se hubiera gastado bien, la línea de metro que se ha hecho también por una empresa con un caro, se habría hecho con dinero público, estaría pagado. Pero a pesar de gastar mal, a pesar de la corrupción, a pesar de inversiones improductivas, no, el gasto público en España era muy bajo. Y el último caso ya, y me caño, esto de, durante la crisis, en el año 2011, tanto que se lleve a decir o estát, la justicia en el reparto de la venta. España es el país más injusto en cuanto al reparto de la venta. Una falta de Irlanda, e Irlanda no estaba en datos del 2011. En 2010 Irlanda era también más injusto. Esto de intertictives, el 20% que más gana en España, gana casi 7 veces más que el 20% que menos gana. Es decir, si hubiera 100 habitantes, los 20 habitantes que menos ganan, y los 20 habitantes que más ganan, pues es 7 veces. Fijaros, ahí somos campeones. Ahí sí que Rajoy, pues, y Zapatero con el toque, puede ser campeones perfectamente, porque somos, es que la crisis está haciendo que los que más tienen tengan cada vez más y los que menos tienen tengan cada vez menos. Yo termino con esto. Simplemente deciros, esto es un poco ladrillo en cuestión de números, pero es que, como nos mienten, pues hay que decir que es mentira, por datos de ellos, objetivamente. Ni la privatización no ahorra dinero, todo lo contrario. Ni es problema de que no haya recursos, problema de una estructura fiscal pública. Ni es problema, ni el camino que han empezado va a mejorar. En realidad, lo que va a hacer es transformar un derecho en una mercancía. Y al ser mercancía, automáticamente busca beneficio, no busca beneficio. Muchas gracias.